hola hola, gracias por acompañarme en esta segunda parte de llenando el álbum de la copa américa colmebol usa 2024, vibra aquí el continente, ya llevamos algunas estampitas pegadas aunque no son muchas pero ya avanzamos a pesar de que nos tardamos un poquito vamos a ver cuanto avanzamos hoy vamos a abrir varias estampas igual le ponemos cámara rápida aquí no le ponemos tanto en esta parte a ver que no sale de bueno ahorita sale de Uruguay ok, conocer algunos de estos jugadores Karimendel barcas y la tarjetita, esa la ponemos por acá a ver que más sale ok va a salir brasil este es colombia punturas punturas brain reina este este ya no sale salido verdad seguro seguro que va a haber estampas repetidas eso, casi siempre que va a haber que va a haber que va a haber ah miren, Ronald Hill ok, super bien, Luis López, este está en la parte de atrás donde decía leyendas, entonces ya sabemos que si salen en estas cartitas nada más que hay que, como se dice, así hay que salgan, hay que abrir las cartas Estados Unidos, ok, Uruguay, Colombia, Canadá y América, esto si es que sería bastante pesado, yo creo que, como les comenté, aquí voy a tener que abrirlas y yo solita, y ya traerlas acomodadas para, para poder mirarlas, como ven ok, vamos a ir bien, ahora hubo, ahí ya no pido ok, las podemos abrir juntos y ya las acomodo yo, no sé, hay que verlo hay que hacernos expertos abriendo cartonitas ok aquí está la, ah mira, Messi, tiene Messi de leyenda esta, esta yo creo que va, es muy cotizada supongo entonces pues ahí está, ya no salió Jorge Sánchez Nicolás a ver que más sale esto es divertido me gusta aquí en el palacio aquí ya no, ahí está dije Chavalín ya que lo dije dice Thomas Rincón Dark Queen porque esto es ver Es aquí el palacio y la otra tarjetita virtual O si son más lindes Chile André Carrillo, Bruno Jiménez, Alexis Y la otra Aquí le ando metiendo todo Yorrina Y una parte de Leyendas, supongo que es De Ronaldo Que pues es, ¿saben qué? Que es uno de los más conocidos, más populares Me emociona Siento que no tuve infancia porque me emociona hacer estas cosas Aquí, Alberto Quintero Ángelo Preciado, Leandro Paredes Tengo más cartitas Tengo algunas cajas por ahí Así que, de que lo llenamos, lo llenamos Por eso no se preocupen Aquí están como otras Doradas Del cliente Marcelo Moreno Esta es la de Uruguay Casemiro Casemiro Alexander Tomocas O Lucas Cante Ok Ahorita Yo igual tomo una pausa para acomodarlas Y que no es de largo el video Y ya las vamos pegando Como ven Como ven Si les acomodo Y ya Me gusta Y las pegamos A ver de cuánto dura el video Dice Dice Diler 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 O no sé cómo se pronuncia Dice Diler 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 Or es como se pronuncia si no te gustaban la parte donde estamos abriendo las estampas, igual podrías considerar como saltarte esta parte y ir directo a donde estamos pegando las tarjetitas se pegó aquí a ver ahí está Antonio Sanabria Selquiñotes Ros Ros Junior Arturo Vidal Milán Burgan Burgan y aquí viene una dorada y es la de México es la de México excelente servicio México Jan Jan Jill Herrera no se no se como sería su pronunciación David Ospina Jose Cifuentes les voy a decir que se ve más grande pero no sé por qué es del 88 el pues más o menos no se ve tan chico pero tampoco se ve tan grande edad de Brasil es del 93 entonces ahora que más que más que oh bien bien como bien salvaje yo abriendo todo súper salvaje por por no decir desesperado a ver es Salomón rotón prenden ten pedro 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 ismael con que más explica que más i resiste y que más me suena que cuando 풀 con Bran como que me da curiosidad que nos va a salir este es Diego Armando Maratona Honduras, la portada de Honduras, José Luis Rodríguez Gabriel Pichamil, Rodrigo de Pau Pau, Pau Si, sigue Si, acá, Jamaica Matte Torner Rabo Virgen, no se como sea José Sal, credo Sile Lali Y solamente son algunas porque tengo otras aquí Tengo una tarjeta de estas Angel Angel Antipolo Es de Joel Jaime Ronald Sile Si, me conocen antes Paolo Guerrero Que igual es Ligelina Levi García Gabriel Alexis Sánchez Tagón Que es Bucanas O como se pronuncia Como la marca Taza 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 uxe Taza Deja Taza 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 Matias, es mi vecino Ricardo, Pepe, Justy García Esteban, Teido, El Camar, y de las que pusimos aquí. Manuel, es la de Uruguay, la portada, la selfie de Taper, Moisés Brandon, ay se ve bien chiquito, 2003, se ve bien bebé aquí, pero bueno, vamos a acomodarlas y pues, ahorita volvemos después de acomodarlas, vamos a darle con todo. Listo, pues ya acomodé aquí lo que tenía que acomodar de las estampas que salieron. Ahora sí, vamos a darle con el alto. Pues esperemos, le llenamos uno rápido, por rápido. A ver... Me vuelco para América. De estas creo que no salió ninguna, según yo no. Bueno, ¿o qué es esto? Que alguien me explique. Aquí dice, ciudades y estadios. Aquí se van a poner las ciudades y estadios. Miren, aquí me salió uno, que es el HC-14. Dejas, a ver, el 14. Aquí está. El 14. Esperemos se alcance a ver, todo se aprecie. Porque voy a tener que estar moviéndolo cada rato. Para pegar lo más derecho posible. Entonces, pues, así vamos a tenerlo que intercalar un poco. Y que se le pudiera, tuviera la oportunidad de llevárselo a alguien de otro país. Quedó derecho. Y, pues, si se hace, yo creo que debería ser entre los países participantes los que aparecen. Pues, yo siento que sería lo justo que sea entre, pues, algo que te sientas orgulloso de decir que tu país aparece. Ahora, Argentina. ¿Qué regalos nos dio Argentina? El 14. Vamos a empezar con este, el 3. El 3. ¿Dónde está el de acá? Argentina sería Emiliano Martínez. Emiliano. Yo cada vez que pego, encantadísima porque, bueno, más bien cada vez que huele el álbum. O sea, huele muy rico. No me voy a cansar de decirlo. ¿Quién más? El 5. ¿Quién es el 5? Nicolás Otamendi. El, acá está. ¿Saben este? Se salió un poquito. No quedó como perfecto. ¿Quién más? Sí. El 12. 12. 13, 14, 16. 12 Ezequiel Palacios. Acá. Vamos a moverlo. Ezequiel. Y, con cuidadito, a mí ese, a ver, a ver, no se ponga roños. Listo. Y... Igual, vamos a pegar como de este lado. Ahora, el... Leandro Paredes. El 13. El 13. Leandro parece que empiezo a escuchar un poco de ruido, un poquito más porque ya empieza a ser más tarde, pero mientras no me pongan música o no empiecen a ladar los perros ya con poches ganancia y pues los carros todo el día van a pasar eso, eso es leer el catorce rodrigo de pavo espero, espero que no me equivoque, al pegarlos como que este lo voy a pegar aca o algo por el estilo que ande distraída y lo pegue mal o cualquier cosa, comentario rodrigo, aquí está rodrigo ahora Alexis, el 16, hasta acá la vuelta Alexis 16 aquí imagínense decir que representas a tu país y luego en un deporte y luego en un deporte que les gusta a muchos, muchos y muchas también y pues no sé, imagínense también para mí, así que pues no nomás es un orgullo para Argentina, sino para yo creo que muchísima gente, muchísima parte del mundo ahora el Perú Perú, Perú, Perú acá está Perú quién él, creo que ya lo hemos puesto vamos, cuál es el primero de Perú el 16 el 16 no, 12 aquí está 12 ¿quién es? Christopher González acá está Christopher González Christopher vamos a pegarlo primero de acá y ya lo mandamos para este lado y ya lo mandamos para este lado ya quedó gris el 14 el 14 el 16 está repetido acá está por aquí lo, aquí está el 16 son 12 mentira también, este está repetido este repetido y este repetido el 14 Renato también Renato Ahí está. Voy a ponerlo. Ok, el... Este es el... Este es el... Perdón. Este es... Este es el... 18, 19, 20. Y ven ya. Canción que ahorita está de... de moda del meme. A ver, Pedrito, Pedrito. Ok. Aquí estás, Pedrito. 18... La opción es... Probablemente... Este ya le habíamos puesto. Se le romperán repetidos, pero... 19... 19... Y el acá... La pátula. Y el acá... Son del tapetito. Ahí está. El... El... 20... 20, 20, 20. Antifoló... Todo. Como que... Agárrenme, como que... Como que estoy jugando así. Que vean que sí trabajo. André Carrillo, el 21. Yo creo que ya... De mis mayores miedos va a ser... Ir al paño. Y que no haya papel. Y dejar llegar las cartitas. Hablé demasiado pronto. Este sí quedó. O sea, no se nota. Yo creo que no se nota tantísimo. Pero... Así, así. Un poquito. Aquí alrededor. Leve, leve. No sé. No se me emociona. Bueno. Dice Pacolo Guerrero. Máximo Coledor. Buscando por Perú. Pacolo Guerrero. Chile. Vamos a buscar el chile. Aquí está. El chile nada más. Tenemos... El 17 y el 19. Me equivoco. Acá hay más. Como que yo decía, no? Si, si. Yo había visto que teníamos más. Si hay más de chile. El escudo. Chile. Vamos a pegarlo. Mismo. Mismo. Misma dinámica. La estampa. Este. Esta está súper bonita. La que es durada. Muy muy bonita la verdad. Que otra. Tres. Aquí sí. Diez. Esta diez. Cinco. El dos. Ocho. Vamos primero. El hotel. El dos. Aquí se les ve a los hermanos chilenos. Muy muy emocionadísimos. Aquí abrazándose y todo. Y todo el rollo. También el acento como el argentino, el colombiano. O sea, tienen acentos así como muy característicos. Muy. Muy marcados. De república dominicana. O sea, tienen. Los en Cuba. Tienen acentos muy, muy, muy marcados yo creo. Y que más? Que más? Más? Aquí. El cinco. Que es Gabriel Suazo. 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 Aquí. Gabriel. Gabriel. Ahí está Gabriel. El ocho. Ocho, ocho, ocho. acá, ah no, ya me había asustado, pensé que decía 18 pero no, es y de chile y el 8 y yo dije que 18 ya me equivoqué no porque aquí se paulo 10 ya me dio ese micrófono trato de que me había equivocado y no paulo listo, este fue rápido y quedó bien, bien nada más por el estómago cari, medel, cari, cari que es un cari muy muy poquito, así es una nada como que apenas y se nota que la rayita y alexis sánchez se ve más grande o sea yo digo que no está tan grande pero se ve más grande a ver quédense, acá Arturo Vidal listo ya quedó Arturo Vidal sigue, Esteban Pávez Esteban, aquí está este Esteban esteban pues si o sea si, si se llega a salir un poquito pero o sea yo siento que no no se nota mucho eso creo es Diego Rubio y dije no más falta que no sea Rubio pero si no si es más humano Rubio y me dije Diego Rubio y está moreno pues está como que como que es muy contradictorio Diego Rubio ahí está ahí está viejito ya quedó ahora el 21 Alexis Sánchez y Alexis Sánchez y sigue y sigue México México dónde estás aquí está México por supuesto el escudo de México en fútbol que está fútbol fútbol y listo la dedicación mexicana de voz por la asociación ACM 1922 y están estos tres colores que es el 7 el 9 y el 22 están acá en la vuelta el 7 es Jorge Sánchez Jorge listo listo ¿quién más? el 9 es Johan Vásquez 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 interesante pero es porque es estresante es estresante pues divertido y relajante y esto le gusta bastante gusta mucho a los niños porque los papás compran bastante para sus hijos los los álbumes y estampas y más en el fútbol Raúl Jiménez es lo que yo veo es el 22 y pues está yo creo que está muy bien yo creo que es una actividad muy sana y así practican como el tener paciencia y para pegar las estampitas y el encontrar como todo todos los los jugadores yo creo que es bonito o intercambiar con los compañeritos no sé me parece algo una actividad interesante para para un niño y pues me imagino que los padres también les ha de gustar pero esto es algo que gusta a los no tan niños también por ejemplo yo aquí estoy ahorita pegando en Ecuador sí es para el video pero está yo creo que está padre está genial Ecuador estoy buscando Ecuador ya se me perdió donde está Ecuador no donde lo dejé en Ecuador sí son varios todos la foto de grupo de Ecuador y el equipo gracias por avisarme que había salido yo la verdad no sabía pero que había salido como preguntarme que si iba a ser de la Copa América y pues está súper bien porque pues ya no sabía entonces pues ya ustedes me avisan y todo y pues llámame un poco pilas para buscar las o pues claro que todos los videos que ustedes quieran como que ideas me ayudan mucho el 3 de Ecuador Alexander Tomé que 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 más que el 5 que sería Piero Piero que curioso Piero ya está el 3 7 ángelopreciado ángelopreciado que que lo precibo listo el 3 que es Moises Caicedo Moises Caicedo acá aquí aquí uno muy muy pequeño y el 15 que es José Cifuentes que está acá en la esquina José ese quedó excelente zapis para José y aquí a la vuelta pues hay más pero ya no ya no abrimos por hoy de este país a ver que nos sale el día de mañana Ener Valencia máximo goleador de todos los tiempos de ecuador es el todavía no nos ha salido Venezuela aquí está Venezuela foto de grupo de Venezuela aquí vamos a pegar claro yo así ya lo uso para los dos de las dos maneras a ver que se presta algo que cumples estar así como que bien relax o dormirte quien va primero está el el 6 este que es Queen Wilker Ángelo H no sé cómo les digan los de Venezuela Wilker es el 6 el 6 está acá listo ya quedó y la siguiente página ay disculpen si si sale un rugido de panza pues es que a veces hace hambre o no sé o la panza me quiere molestar me quiere molestar por aquí me quiere dejarlo ahí muy ridículo para que me salga en el video Jan como se pronuncia esto Janjiel Janjiel es que pareciera como se dice Ranjiel Janjiel Herrera ok ok 14 aquí estamos el 15 16 18 20 15 aquí está de este lado no me agrada tanto pegar como que siento que es más difícil más rincón de Venezuela este pinta para que pegue derecho ya está alguien en los videos pasados me dijo una técnica para que para pegar y que no que no quedara la esquinita levantada no necesito ver eso el el jugador 16 eduardo bello se pide a bello y y súper súper sonriente él hace como que bien quieto eduardo y ya está que duele sigue 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 el 18 que es Jefferson saw delto y trae un correquito en el cuello 18 está aquí o se puede dejar que molestía sí y cerrar hay que molestía tiene red que molestía arco esta y queda ya quedó tan wey ahora salomón ron ton ay mira, parece que me quiere fijar salomón tiene cara de enojado 22 es este y aquí dice aquí a un ladito que tomas rincones es sumero sumero mole es el bueno el macizo jugador más de desconvocado de la historia de venezuela este que saca super bien ya os conociendo más de jugadores como estrella de otros países porque pues la verdad yo desconozco muchas cosas muchísimas aquí está de también de venezuela en el momento sería todo ahora con jamaica que solamente tenemos dos por ahora de jamaica la portada y el jugador número 7 y el jugador número 7 portada de jamaica vamos a desconcentre un poco aquí que lo pegue choco aquí se mueve un poquito choco se escucha música al fondo porque creo que es la escuela porque aquí atrás hay una escuela entonces yo creo que los niños andan bailando no sé celebrando el puente no tengo idea la verdad no sé esperemos no sea tan tan perceptible en el audio o voy a bajar el volumen del micro o no o no lo sé a ver qué pasa dice el número 7 etan pinoc que sea lo que Dios quiera aquí está como ven aquí listo bien jamaica sería todo por el momento ahí va quedando sigue estados unidos donde anda estados unidos no este no es estados unidos aquí está estados unidos y si son varios es lo que veo fotos de grupo de equipo como que las fotos de portada siempre se me va como que esas no las veo también que son quien más el 3 el 3 es el único que está de este lado el 3 es acá mata torner como timmy torner de una caricatura que se llama los padrinos mágicos mágicos mata listo y que se sigue el 10 y luego 2 2 3 ok el 10 es cerquillo 10 no el 10 perdón acá es de este lado cerquillo traigo un montón de pelos de tapete o sea o sea no son cabellos como tal pero son pequeñas fibras como hilos no sé aquí va ser sergio para mi sergio lo voy a llamar sergio ahí está el 12 no sé pensaría creo que se pronuncia Tyler Tyler Adams y si no pues ya le puse un nombre nuevo así que no se preocupa por eso aquí va el 99 está pequeño ya quedó sigue el 16 que vamos de este lado ahora esta es basura el 16 que es Joe Reina ay él también se ve súper pequeño es del 2002 y lo voy a lo voy a acercar a mi para pegarlo como más derecho yo creo que ya no es buena idea pegarlo y despegarlo porque si queda queda medio raro o sea no queda tan bonito pero ya quité pero ya quité el pelito que aparecía ahí ahora el 17 que es el 17 que está un ladito pero si ese sí quedó un poco chocón nos cortó la grabación porque ya habían pasado los 30 minutos 30 minutos y pegamos a Ricardo Pepe aquí está y continuamos con Uruguay de Uruguay sí tenemos varias tarjetas tenemos el escudo y luego todo el equipo así que así que vamos a pegarla primero que está el escudo no podía despegarla pero ya ahí va la estampa dorada de Uruguay su escudo super bonito super bonito asociación uruguaya de fútbol 1900 ahora la foto de de portada del equipo aquí que vamos a que vamos a una foto una foto y que jugadores siguen el 5 el 7 el 7 y el 9 de pronto 5 esta acá es Ronald Araujo el 7 el 7 Sebastián Caceres Caceres aquí está aquí está vamos a pegar a Sebastián ahí está Sebastián Sebastián Matías Viña el 9 acá está Matías vamos a poner en su lugar a Matías vamos a poner en su lugar a Matías listo y entonces sigue de acá esta es la casura así que el 12 11 12 17 19 21 11 Matías o sea otro Matías Oliver pero este es otro Matías tengo la curiosidad de ver cuantos videos van a salir porque en la en la en el mundial salieron bastantitos videos y videos muy muy largos entonces pues quien sabe cuantos van a salir este pero me imagino que es menos tiempo porque son menos países Uruguay 12 Manuel Ucarte Manuel Manuel ya está sigue el 17 el 17 el 17 el 17 pero está acá a la vuelta el 17 y sería Matías vecino vamos a poner en su lugar a Matías aquí lo acabo de regar porque quedó como una bombita pero yo para que no quedara una bombita es relevante pero si se daña si bien es diferente yo siento la calidad de estas tarjetas y la calidad del a la del mundial o sea si es buena pero yo siento que en el otro venía mejor como más resistente el 19 19 maximiliano arauco el 21 que es Darwin Núñez acá está aquí está Darwin 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 Núñez ahí está me siento un poquito mal de que algunas tarjetas se salen un poquito mal o sea se salen quedaron chuecas pues en pocas palabras se salen de su cuadrito y con esta o sea o sea si si me ha quedado mejor que el otro álbum que llene pero de todas maneras pues quiero hacer llenarlo bien que no quede que no quede mal y pues también que te puede relajar y hay gente que si se estresa porque como que tiene esa sensación de que todo quede perfecto y ver algo que quede como perfecto y todo pues le relaja y ver algo que no quede en su lugar pues si les va a causar el efecto contrario y Panamá Panamá todavía no terminamos tenemos varias cartitas en Panamá tenemos tres que serían el quince, diecisiete y dieciocho que están aquí a la vuelta quince, diecisiete y dieciocho quince que es Alberto Quintero Alberto Quintero Alberto Quintero ¿albonto? albpetito quintero ya esta ahí está listo 17 está de este lado Ismael Díaz una pelusa una pelusa Ismael Díaz imagínense que eres un juzgador eres un jugador de fútbol representas a tu país y aparte de que te pagan super bien, independientemente de eso pues que impriman tu cara en estampitas y mucha gente te compre el álbum y pegue tu cara en un álbum que ellos van a coleccionar o que los niños juegan con ello esta super genial yo creo que para ellos es una experiencia que nunca nunca se les puedo olvidar José Luis Rodríguez y me imagino que muchos niños también tienen como ese sueño de ser futbolistas y son estos jugadores son la inspiración para ellos y pues más los que representan su propio país es hacer muy muy bonito y pues también aplica para otras cosas otros deportes no solamente no solamente en el fútbol pero el fútbol pues ahora sí que es el que más pues te gano el que más tiene yo creo que seguidores o si no es el que más es el que más pero pues creo que los que más jalan y sigue Bolivia 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 vamos a buscar Bolivia no es Colombia dónde está Bolivia aquí está Bolivia aquí lo encuentro en Bolivia solamente son tres que serían el 5, 16 y 18 5, 16 y 18 vamos a ver José Sacreto de Bolivia de Bolivia aquí está aquí está ya quedó José Sacreto el 16 el 16 Gabriel Villamil 16 no está aquí da la vuelta de este lado de este lado a Gabriel Cabo Gabrielito el chico Gabriel yo a todos yo a todos les quiero cambiar el nombre verdad? o poner apodos luego porque también a mi andan poniendo apodos o me dicen otras cosas pero bueno yo es es broma Jaime Arrasca Arrascaeta 18 aquí está Jaime ahí está para Jaime y esos serían de Bolivia por el momento ahora continuamos con Brasil aquí tenemos habladitos de Brasil que son estos en Brasil si vienen más jugadores, más cartitas este video va a quedar largo definitivamente Brasil yo creo que más de una hora sí que yo creo que sí el escudo de Brasil es como para ponerlo y dejarlo ahí a ir reproduciendo a ir reproduciendo un buen rato un buen rato como que sabes que ya me voy a dormir y y ya pues esta super bonita la estampa esta me encanta y resalta bastante con el color verde mucho mucho ok no se como se pronuncia esta en portugués 3 9 7 9 9 12 oh no ninguno está en esta página vamos a buscar en la siguiente aquí 7 7 Gabriel Malca esta tampoco se como se pronuncia aquí está el número 7 esta se quedó perfecta creo sin contar las esquinas pero se quedó muy bien se quedó muy bien el 9 que es carlos augusto carlos augusto de Brasil hay que aprender a hablar portugués listo 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 ya quedó carlos crono el 12 acá está el 12 el 12 el 12 el 12 si se escucha una campanita así de fondo muy sutil muy romántica es la basura acercamiento acercamiento de la basura 13 el 13 es casemiro 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 se siente muy bien cuando queda derecho es como un logro que queda así como perfecto el 14 que está Joel Joel linton el 14 también quedó bien yo creo que que o sea es una nada casi ni se percibe que se salió una cosita de nada yo creo que los de Brasil tienen buena suerte para que yo pegue las estampas así derechas otra pelusa ay no ya no juego ya no juego así todo lleno de pelusas pelusas por todos lados y se quedan ahí bien no te los puedes quitar y el 19 gasto rapinga rapinga acá acá vamos a ponerlo en su lugar tantito que no lo tienes tantito que tantito que tantito que no lo tienes y seguro que ya valió el 21 gabriel martinelli hace bebé curioso bien alegre igual es del 2021 2001 2001 quise decir gabriel gabriel aquí aquí dice que casemiro es un mero mero aquí dice 75 partidos jugados por Brasil casemiro es el bueno es el macizo de Brasil a ver vamos con Colombia quien será el macizo de Colombia de Colombia si tenemos varios no aquí está aquí está este equipo el team de Colombia Colombia y aquí también Colombia y son cuatro los que salieron el tres es David Ospina aquí está David el lobo David Ospina ok David ok David que quito David ok ahora el aquí no esto es la basura es basura y está este que es de hipermachado que es el 5 aquí está el de hipermachado igual quedó un pulto chico pero yo sé que él es buena onda y no sé güey el el 12 ok quien sería Jorge Carrascal Jorge vamos a pegarte aquí vamos a acomodarlo Mario ya Jorge que quedó Jorge y el 14 que es John Arias de Colombia si señor tenía los de Colombia que hablan los de Colombia te hablan de usted te hablan con mucho respeto por los colombianos ok y son bien lindos en general no hablo como que lindos de hombres sino lindos mujeres y hombres ya está por por ahora quien sigue Paraguay y vamos a ver que tenemos de Paraguay aquí tenemos unas cartitas no es creo que creo que de Paraguay nada más tenemos un jugador pensé que era el mismo que es Antonio Sanabria y que es él el jugador número 21 pero en el pasado si habían salido más Antonio Sanabria aquí está Antonio vamos a pegar a Antonio como dicen hasta acá se escucha el nombre ya como que se me antoja con no sé se me viene a la mente un montón de cosas se me antojó ahorita se me antojaron como unas unas papitas o sea como unas zapritas de cremas y especias después se me antojó un pan y es por eso es porque ya hace hambre aquí pero ya casi acabamos no se preocupen llegué a Canadá quiero saltar poquitos países y de Canadá sí tuvieron suerte porque sí salieron varios dos Canadá cinco tres son como los primeros el tres sería Milan Wuhan Canadá hay que ir a conocer Canadá debe ser muy bonito al igual que muchos países y pues todos los países todos los países tienen sus cosas buenas y cosas malas también pero nosotros nos vamos a enfocar en lo bueno lo malo no nos interesa a ver el cinco Kamal Miller Kamal como se pronunciará seguramente super exótico no no qué más que catorce catorce y luego quince dos 12, el 14 aquí está repetido, lo voy a poner del lado derecho. 12, sería el de este ladito. 12, Jonathan Osorio. Jonathan, Jonathan. El 14, Ismael con Cune. Ahí está, Ismael. Y él, quien sé, que es Samuel. Piede, piede, seguramente es francés, como francés. O Pierre, o quien sabe, ¿verdad? Él se quedó super. 17, a la vuelta. 17, acá está. 17, acá está. Sería, no me acuerdo cómo se escribe, es Buchanan. Es Buchanan, o como es, o sea, es como la bebida. No me acuerdo cómo, pero pareciera. O dice Buchanan, o sea, es lo mismo, no me acuerdo cómo se escribe la otra, la de la bebida. La bebida alcohólica. Disculpen mi ignorancia. Ahora sí que este video es así como muy, muy casual, porque si no pues me pongo a investigar y todo. Y yo creo que sería mucho, mucho, mucho más tardar. Ahí está. Ahí está. El... 19... Silly... Silly... Clarín. Ya queda. Ya queda. Ya queda. Y yo pensé que iba a quedar mal porque tenía un porte, pero no, quedó al sesión. Quedó super. El señor... Lea Miller. Lea Miller. Es el P de uno. Y este acá abajo. Listo. Listo. Nosotros no queremos que quede con esto. Listo. Y... Y... ¿Qué más? Creo que ya son todos. Porque... Tengo aquí algunos, pero... O sea, es la basura. Es alcohol. Es el día todo por acá, nada hoy. El día de hoy. Siguiente Costa Rica, aquí. Aquí está, sí. Falta Honduras. Falta Trinidad y Tobago. Y las de... Lechita. 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 Yo creo que es... Costa Rica. Bueno, sí. Tiene más sentido que sea lechita, tío. A ver. Siete. Ocho. Nueve. Cuatro. Seis. El. Cuatro. Este de este lado. El cuatro. Y el seis. Creo que ya tenemos el... Cuatro. Así que lo ponemos aparte. Sería el seis Juan Barcas. Ahí está. Juan Barcas. El seis. Te costor. Y... sigue el... El. Acá está el. Siete. Que es Julio Cascante. Y se ve como el ponente Julio. Ahí está, Julio, 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 ahí está ya Julio, el ocho, Brian, obvijito, ok? Vamos a pegar para allá El nueve que es Oscar Duarte Oscar Duarte Aquí está Ahora el 10 es, o sea, salieron seguidos Ronald Matarita Igual, tú, Ronald se ve alegre, según la otra Listo, Ronald Matarita Brandon Aguilera, es el 17 donde está Brandon, acá está Vamos a acercar, ahí está, el álbum, pelusa, pelusa, ya sé Que se me pega la pelusa en las manos Brandon Aquí está, Brandon Se ve ya un 2003, yo creo que es el más chico que he visto Abrando, este junio del 2003 Y de Costa Rica Si es basurita Para Costa Rica sería todo por el día de hoy Seguimos con Honduras, que nos trae Que nos traen los hondureños Igual son varias tarjetitas El escudo doradito de Honduras Ahí está, Honduras ¿Quién sigue de Honduras? El 4 y el 6, está repetido Vamos a dejar uno por acá, que está repetido Ok, el 4, que es Luis López Que es de lado 4 Luis López Y quede derecho Y si quedó derecho Excelente, esa es la presión El 6, igual está de este lado Que es de Tenil, mal tonado Es el Vamos a pegar a Tenil Yo creo que deberíamos ir a dar un tour por todos los países De Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, todos esos países Chile, Brasil, y pues trae muchísimos, muchísimos países Obviamente no lo estoy mencionando todo Pero, pero estaría podrísimo poder conocer más sobre otros países y la cultura Porque si de un estado a otro, en la misma, en el mismo país, cambia muchísimo Imagínense de un país a otro Él hizo un tripas Está repetido Ahora sí, vámonos al 10 Que es Joseph Rosales Escucha como que hablan en una alta voz Y es en la escuela, yo creo que algo le están anunciando los niños Ahí está, ya quedó Joseph Rosales Y de Honduras, igual no sería todo por hoy Ya casi terminamos Nos falta Trinidad y Tobacco Vamos a pegar Trinidad y Tobacco Y las legendarias Y pues terminaríamos El video quedó como, yo creo, de hora y media o más Por el día de hoy, pero hay que seguirle porque Y necesitamos encontrar Terminar y encontrar al dueño o a la dueña de este álbum En Trinidad y Tobacco Tenemos a estos jugadores El 9, el 7, el 19, el 5 y el 3 Tenemos el jugador 3 que dice Ten Silves Vamos a pegar a este jugador En el jugador 3 Y quedó, yo creo que quedó bien Ahora el jugador número 5 Que es Ross Que es Ross Roussel Júnior Vamos a pegar a Ross Ross Y listo Y sigue El 7 Voy a dar otro 7 Y sería Sería la vuelta Acá Acá 7 Que es Justin Garcia Otra pelusa Estas pelusas han dado mucha plata, la verdad Que igual considero no usar este tapetito para el próximo video Lo que me gusta de usarlo Es que cualquier movimiento no pego directamente con la mesa O sea, como El sonido Si hago un ruido Como El brusco O lo que sea El sonido Se pasa al micrófono Y como ya tengo este tapetito El sonido De la mesa No se pasa Como tan fuerte Al micrófono Y pues es lo que no quiero Pero bueno Ya veremos El 9 Que es Shannon ¿Cómo es Shannon? No sabemos cómo se pronuncia Pero vamos a decir que se pronuncia Shannon Listo Ya no comes Y el 19 El 19 El 19 El 19 Es Este Levy García El es Levy García Levy García Levy García Levy García Levy García Levy García Pero ya Ya Se arregló Y de Trinidad Y tu pago Sería Y todos Por El día de hoy Levy García 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 O Legendarios O Legendarios O Legendarios Bias Hay pra cántese Levy García Esle Esas basuras ¿Qué hay a las Leyendas? Hay espensivas En las leyendas �� Levy García Mesura vamos a ver, dice el Lionel Messi, primero vamos a pegarla en la edición del 2021 de la Conmebol Copa América vencida por la albiceleste, el capitán argentino contuvo el campamento con 4 goles y 5 asistencias seguí la leyenda número 9, la 9 donde está, está acá, vamos a ver, es Ronaldinho vamos a despegar la calcamaría, el sticker y vamos a ver que tal que nos dice la información igual va a ser así como con mucho, mucho cuidadito está muy bonita la estampa y ahora aquí dice, Ronaldinho su primer festejo por Brasil ocurrió en la Conmebol Copa América de 1999 contra Venezuela cuando marcó uno de los más espectaculares goles de la competición muy bien muy bien ahora sigue el número 10 que sería Ronaldo Ronaldo que es el número 10 pero creo que está en la siguiente página vamos a ver que sería estaría estaría acá número 10 pero solamente es una parte parte la otra parte la otra mitad que quedaría listo está y dice el fenómeno marcó 10 goles y ganó la Gourmet Ball Copa América dos veces 1997 y 1999 muy bien ahora que, que otras estampas de galleta galleta así que Diego Armando Maradona sería esta le exige la 12 quien es es Marcelo Moreno va a pegar 2 2 2 Vamos a pegarlo igual con mucho cuidado porque queremos que todo quede aquí bien, que todo encaje bien. Quedó aquí un poquito como que se desvió un poquito a este lado, pero bueno, no creo que no le pasa nada. Marcelo Moreno dice, el matador disputó un total de 4 ediciones de Comebol Copa América, jugó 11 partidos, convirtió 3 goles y brindó una asistencia. Marcelo Moreno, quien sigue, el 13, quien sería, digo Armando Maratón, el 13 estaría aquí. Vamos a pegarlo. Sería aquí la mitad porque faltaría la otra mitad. Dijo Armando Maratón. Excelente. Y la leyenda número 15 es Pablo Guerrero. Lo bueno es que tenemos varias leyendas, varias tarjetas que nos salieron. Yo siento que estas, pues yo creo que son de las más difíciles, supongo que salgan. A ver si hay que hacer, si hay que hacer de las más difíciles. No es así, ya no es así. Están super bonita la... Esta super bonita la... Y nada, la estampa. y aquí se nos ocurre de valer lo que dice, dice Maradona participó de 3 ediciones de la Conagol Copa América, 1979-1987-1989 marcando 4 goles en 12 partidos ahora en, aquí en Paulo Guerrero, dice Hugo en 5 ediciones de la Conagol Copa América y fue el máximo goleador de la competición en 2011, 2015 y 2019 de momento eso sería todo y continuamos con una segunda, tercera, cuarta, quinta parte y las que sean necesarias espero te guste mucho este video y te relaje muchas gracias por estar aquí descansa bye